Buenas tardes, estimados estudiantes. Estamos en una cita más en esta ocasión. Vamos a hablar acerca de nuestro repaso de la asignatura de radiología dental. Así que vamos a dar lugar a que se nos conecten para que iniciemos con nuestro repaso. Estamos esperando aquí que se nos conecten. A ver a qué participantes tenemos hoy. Tenemos a Rafael que ya no nos pudo acompañar, hoy lo tenemos con nosotros. Vamos a ver quiénes más se nos integran. ¿Quiénes más están con nosotros? Vamos a ver. Vamos a ver quiénes se nos conectan. Tenemos a dos participantes. Yo tenemos a tres. Katherine Maltés, Rafael Mejía, que ya no nos acompañó, ni Katherine Maltés tampoco. Natalie Valverde ya nos acompaña. En nuestra sesión de hoy vamos a darle un pequeño espacio para que el resto de nuestros participantes se nos integre. Ya tenemos a cuatro participantes por allí. Tenemos a cuatro participantes por ahí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Phía! sk Vamos a ver quiénes más se nos han integrado para la sesión de hoy. No tenemos más participantes, vamos a ver, darle lugar al resto de que se nos puedan integrar. Voy a dar unos cinco minutos previos a que iniciemos nuestra transmisión en vivo. Tuve un retraso de unos veinte minutos para poder conectarme, pero ya estoy aquí con ustedes para poder hacer las aclaraciones necesarias y demás. Ya pues está programado, está planteado nuestro regreso, ya como bien se los comenté la semana, bueno ayer de hecho, de que nos volvemos a encontrar el 30 de julio, si Dios así lo permite, esperemos que la situación sociopolítica de nuestro país mejore y nos ayude a poder retomar nuestros proyectos, nuestros planes para seguir adelante. Les agradezco su participación en nuestra sesión de hoy. Y ahí tenemos también a la doctora Leticia Murillo que nos acompaña hoy también. Ayer estuvo con nosotros un breve lapso de tiempo. Y bueno, estamos ahí esperando que el resto se nos integre. Tan solo a cuatro participantes, tres en este momento, tenemos para nuestra clase del día de hoy. Hay que recordar que el 90% de lo que voy a decir en este repaso, pues es lo que nosotros tendríamos que retomar para nuestra evaluación el lunes. Yo ayer, yo pregunté que cuándo iba a ser nuestro examen y yo estaba con la duda del día y supuse que era mañana, pero ya me aclararon de que va a ser el lunes. Así que no hay problema con ello, el lunes hacemos nuestro examen. Recuerden, va a ser una hora, probablemente a las cuatro de la tarde, para darle suficiente tiempo de integrarse. Entonces, está bien, pues vamos a iniciar, puesto de que el tiempo nos apremie. Tenemos a don Mario también que ya nos acompaña, ¿verdad? Qué bien que ya don Mario nos acompañe. ¿Cómo va a estar la final, Mario? El Mundial, ¿cómo va a estar? ¿Quién le va? Si es Barça, se va a ir a Francia, seguro. Yo voy con Croacia. Sí, todos mis equipos los eliminaron, principalmente Brasil, en su momento. Pero bueno, esas son cosas que pasan, pues. Bien. Cuando nosotros podemos hablar de patología radiográfica, hay que tomar en cuenta que las lesiones que aparecen a nivel de los maxilares pueden tener diferentes formas. Y pueden tener diferentes contenidos. En ese sentido, yo puedo tener lesiones que puedan aparecer en cualquier sector de los maxilares. Y estos pueden, comúnmente, cuando se tratan de infecciones, se tratan de traumas, o se tratan de quistes, o muchos de los tumores aparecen como áreas radiolúcidas. Recuerden que el hueso se nota radiopaco, o con el trabeculado típico. Pero, cuando nosotros tenemos desarrollándose ahí un proceso inflamatorio, un quiste, o un tumor, encontramos que dentro, dentro de lo que sería, dentro lo que sería nuestras lesiones, pues, se notan, o sea, hay líquido, hay proceso inflamatorio, o hay células. Así que, estamos al pendiente de eso en este momento. En tal caso, cuando nosotros analizamos las lesiones radiolúcidas, eso son células, o pueden ser procesos inflamatorios, o quistes líquidos, que están dentro de la lesión como tal. En tal razón, o en tal caso, nosotros tenemos que valorar esa parte, ¿no? Cuando veamos una radiolucencia, es porque adentro de eso hay líquido, células del proceso inflamatorio junto con el edema, o células neoplásicas, o líquidos, ¿verdad? Entonces, los radiolúcidos es lo más común. Muchas de las lesiones que vamos a describir tienen ese componente radiolúcido. Muchas de las lesiones van a ser radiolúcidas. Por otro lado, tenemos lesiones que son radiopacas, o sea, que generan una matriz ósea. Esas lesiones son un poco más raras, son menos comunes, porque condensan una matriz ósea, como el quiste odontogénico calcificante, o también podemos tener algunas lesiones de osteoma osteoide, o algunas lesiones que forman estructuras parecidas a dientes, que son los famosos dentículos, que en este caso son los odontomas. Entonces, hay que abrir el abanico de opciones a las diferentes posibilidades. Unas lesiones tienen un aspecto, otras lesiones tienen otro. Y vamos a tratar de enumerarlas y hacer un listado para ello. Ahora, si nosotros vamos a las lesiones más comunes, ¿qué es lo más habitual que nosotros podemos encontrar a nivel de los maxilares? Bueno, nosotros vamos a encontrar más que todo lesiones infecciosas e inflamatorias. En eso ocupa el primer lugar. En segundo lugar, podemos encontrar los quistes. Y en tercero, las neoplasias o los tumores. Nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando se trata de un absceso, un absceso que está asociado a un diente, este genera una lesión radiolúcida alrededor del ápice del diente o los dientes afectados por la caries que han generado esta infección. Bueno, los quistes, pues para ello tenemos esta tablita, esta imagen que es, por decir así, el santo grial para la discriminación o la evolución o evaluación de los quistes. Esta es una gráfica, esta es una imagen que tiene, resume los diferentes quistes que pueden aparecer a nivel de los maxilares. Por eso es muy, pero muy importante que ustedes se manejen perfectamente, muy bien esta tabla. Así que cuando tengan alguna pregunta, cuando quieran que repita algo, pues solo me lo hacen saber, ¿no? Ahí yo estoy pendiente también de la transmisión en vivo para poder saber, pues, y contestar sus dudas. Así que, aquí tenemos los quistes dispersos en las diferentes áreas de la cavidad oral. Esto ya lo tienen ustedes en un video, pero vamos a hacer el repaso o la hincapié, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el quiste número uno y este quiste que afecta a una molar o una premolar o un canino. Este quiste impide que el diente erupcione por completo a pesar de que se desarrolla toda su raíz. Entonces, clínicamente vamos a ver como que un diente hace falta y el paciente no nos va a decir como que yo me extraje ese diente, nunca me nació ese diente y puede generar ectopismo o unas relaciones intermaxilares no apropiadas. El número uno es un quiste que es radiolúcido y este quiste radiolúcido que impide la erupción de los dientes, aun cuando se desarrolla completamente su raíz, se conocen como quistes dentígeros. Quistes dentígeros. Ya retienen los dientes, principalmente son dientes permanentes, son radiolúcidos y pueden afectar tanto dientes superiores como inferiores, ¿no? Puede aparecer maxilar superior, maxilar inferior. Luego tenemos el número dos. Estos son, esta es otra de las cosas que hay que recordar. Los quistes que aparecen en boca se clasifican en dos grandes grupos, que son los quistes odontogénicos y los quistes no odontogénicos. O sea, los odontogénicos tienen un origen en dientes y los no odontogénicos no tienen origen en dientes. Por lo tanto, el quiste número uno, que es el quiste dentígero, es un quiste que aparte puede aparecer en mandíbula como en maxila, son quistes odontogénicos y son radiolúcidos, para que vayan anotando esas características destacables que tienen estos quistes. El dos es un quiste no odontogénico, no odontogénico. También se le conocen como quistes fisurales. Y estos quistes fisurales, este que aparece sobre la línea media y solamente ahí puede aparecer, es el nasopalatino, que tiene la forma como de un corazón ya cuando crece algo, ¿no? Entonces es una lesión radiolúcida, es un quiste radiolúcido y es un quiste no odontogénico. El quiste fisural, solamente puede aparecer a nivel de maxila, solamente ahí. Jamás van a encontrar un nasopalatino en mandíbula, jamás, nunca. Luego tenemos el tres y el tres que aparece entre el lateral y el canino, entre el lateral y el canino. Este es otro quiste fisural, este quiste es nodontogénico, es radiolúcido y aparece a nivel del lateral y el canino superior. Este se conoce como el quiste glóbulo maxilar. El tres es el quiste glóbulo maxilar, el número tres, el glóbulo maxilar. Solamente aparece a un lado de la línea media, normalmente es único, o sea, unilateral, raro, raro, bilateralmente. En otra de las cosas, en otra de las cosas, hay que tomar en cuenta de que estos quistes pueden aparecer, si están presentes todos los dientes, porque este diente se puede haber extraído, lo pudieron haber extraído por cualquier razón, ¿no? Trauma, carie, qué sé yo, ¿no? Entonces, este diente, normalmente está entre el lateral y el canino, pero si ustedes perdieron el lateral, está entre el central y el canino. Si ustedes pierden el canino, pueden estar entre el lateral y la premolar, ¿no? Pero esas son excepciones de la regla. Esas son excepciones de la regla. El quiste nasopalatino no aparece, por decir así, detrás de las premolares, ni en medio, sobre la línea, a un lado, ¿no? Ligeramente lateral, a la línea media, entre el lateral y el canino, siempre y cuando éste estén presentes. Se confunde muchas veces con un absceso periapical. Pero lo que comúnmente sucede es que estos dientes están sanos, así que el paciente nota cómo los dientes comienzan a desviársele un poco conforme pasa el tiempo. Y es algo bien sutil. Esto muchas veces se diagnostica de forma rutinaria. O sea, el paciente no... El paciente no ha tomado... El paciente no se había dado cuenta, ni siquiera se percata, tomó una radiografía, vemos eso raro, la comenzamos a indagar y hacemos el diagnóstico. Entonces tenemos este 3, que es fisural, es no ontogénico, es radiolúcido y que solo aparece en maxilla. El número 4 es el más común de todos los quistes, que es este quiste que está aquí también. El número 4. Este es el quiste periapical. El quiste periapical. Y este es el más común porque está asociado a dientes que han sufrido un absceso, que pues se estancó y que generó después una lesión patológica conocida como quiste periapical. El quiste periapical también se le llama quiste radicular. Son exactamente lo mismo, incluso otros libros lo pueden encontrar como quiste apical. Esto es un quiste odontogénico porque está asociado al diente. Y como es un quiste odontogénico asociado al diente, este puede aparecer tanto en maxilla como en mandíbula. El asunto es que hayan dientes. Es radiolúcido, es odontogénico, se llama quiste periapical, radicular o apical, ¿verdad? Es radiolúcido. Luego tenemos el 5, que lo podemos encontrar también aquí. Si ya está, tanto en superior como inferior, pues le hace notar de que probablemente sea un quiste odontogénico. Y este quiste odontogénico que genera la ausencia de los dientes, la ausencia de los dientes, o sea, el diente nunca estuvo ahí, este es el queratoquiste, que actualmente se le llama queratoquiste, pero realmente tiene un comportamiento más tumoral, incluso para la última actualización del Journal of Surgery, una cosa así, de cirugía ortopantográfica, establece que es un tumor. Ahí, me pegué la pega del siglo. Perfecto, entonces este es quiste odontogénico. Este puede ser radiolúcido o radiomíxto, para que lo anoten por ahí, radiolúcido o radiomíxto. Y genera la ausencia del diente, o sea, el diente nunca estuvo ahí. Es más común a nivel mandibular que maxilar, pero sigue siendo un quiste, entre comillas, colocamos tumor odontogénico. Luego tenemos el número 6. Fíjense qué interesante. Para el número 6, nosotros tenemos un diente que antes estaba ahí, pero ahora ya no está y nos quedó una radiolucencia. Este quiste se le conoce como quiste residual. Quiste residual. Y el quiste residual es un quiste odontogénico. Es, por ejemplo, cuando el paciente tenía un diente, un quiste periapical, se extrae el diente y no se hace el curetaje del fondo de surpo. El quiste quedó ahí y siguió creciendo. Entonces, el número 6, recuerden, es un quiste odontogénico que se conoce como quiste residual. Es radiolúcido, también puede aparecer tanto en maxila como en mandíbula. Los quistes odontogénicos van a aparecer tanto en maxila como en mandíbula. Luego tenemos el número 7. Y el número 7 es un quiste que está dentro de la familia de los quistes odontogénicos. Lo vamos a manejar así, pero si nos vamos nosotros a la línea dura del origen de los tejidos, sería uno no odontogénico porque es parte del periodonto. Y como ustedes saben, el periodonto no es parte del diente. Pero bueno, como nuestro gran libro de Schaffer nos dice que es un quiste odontogénico, vamos a respetar esa opinión de autores, ¿no? Entonces, el número 7 es el quiste periodontal lateral. Aparece no necesariamente a nivel de lápices, sino a nivel entre caninos o premolares, principalmente a nivel de los dientes inferiores. Es un quiste, entre comillas, odontogénico, así que puede aparecer tanto en mandíbula como en maxila. Es también radiolúcido. Cuando tengan alguna pregunta, alguna consulta, con mucho gusto, pues ustedes me detienen y listo, ¿verdad? Luego tenemos el número 8. Y este es un quiste fisural que se le conoce. Es un quiste no odontogénico. Quiste no odontogénico. Y este quiste no odontogénico se le conoce como quiste mandibular mediano. El quiste mandibular mediano solo aparece a nivel mandibular. Y aparece por debajo de los incisivos inferiores. Estos dientes, si crecen mucho, estos dientes pudieran parecer que tienen un gran acceso, pero estos dientes están completamente vitales. Se ve radiolúcido. Todos estos quistes radiolúcidos normalmente contienen líquido. Por eso con la radiografía se ve así, ¿no? Los rayos atraviesan con facilidad ese huequito que ha generado el quiste en el hueso. Entonces, recuerdo, el 8 es un quiste no odontogénico llamado mandibular mediano y que es exclusivo de mandíbula y que en su interior hay líquido, ¿verdad? Es radiolúcido, ya lo habíamos dicho. Vamos ahora con el número 9. Si se fijan, esta es una vista oclusal y esta es una vista periapical. En la vista oclusal el 9 y el 9 es exactamente lo mismo. Este quiste es definido como odontogénico y este, a diferencia del resto, si ustedes notan, es lo único que tiene como algo dentro que es de diferente color. Este es porque es radio opaco. El quiste odontogénico calcificante es radio opaco. Quiste odontogénico calcificante, radio opaco. Es un quiste que puede aparecer tanto en maxila como en mandíbula, pero aparece principalmente a nivel de maxila. Casi podemos decir de que es exclusivo de maxila. Luego tenemos el número 10, el número 10, que es el quiste de la papila incisiva. Este es un quiste de tejido blando. El quiste de la papila incisiva no se verá radiográficamente, solo se verá clínicamente. El quiste de la papila incisiva solo se verá clínicamente, más no radiográficamente. Este es un quiste no odontogénico y es exclusivo de maxila. Exclusivo de maxila. Luego tenemos el 11, que es un quiste no odontogénico, exclusivo de maxila, que se conoce como palatino medio. El quiste palatino medio. No lo vamos a ver bien en una radiografía periapical, pero sí en una oclusal lo podemos ver bastante, bastante bien. Las radiografías que vamos a aprender a tomar a nuestro regreso, Dios mediante, el 30 de julio. Muy bien. Luego tenemos el 12, el 12, que es el quiste alveolar. El quiste alveolar, que es un quiste no odontogénico, que puede aparecer en maxila o en mandíbula. Y este tiene un aspecto radiolúcido y usualmente aparece en la cara vestibular o el hueso vestibular de los dientes superiores. Luego tenemos el 13, en este caso, que pueden ser dos cosas. Aquí por la posición nosotros podemos decir, bueno, es el agujero mentoniano, no hay que confundirlo con un quiste, buena. Si hemos separado el agujero mentoniano, que también nos sirve de referencia para anestesiar, también, si nosotros encontramos, aparte de eso, otra lesión radiolúcida a nivel de lo que serían la maxila, la mandíbula, perdón, por debajo de ese punto un poco anterior, un poco lateral, a este, puede ser un quiste óseo solitario. Quiste óseo solitario, principalmente en mandíbula, radiolúcido y es no odontogénico. También existe otra que aparece hacia lo que sería la, vamos a tratar de hacer un dibujo, hacia lo que sería la rama mandibular y lo que sería el cuerpo mandibular. Aquí viene la rama mandibular y lo que genera él es un sacavocado. Vamos a cambiarle de color. Y lo que va a generar es un color diferente, o sea, es como una especie de sacavocado. Para los que no saben lo que es un sacavocado, es por ejemplo lo que usaban nuestras abuelitas para hacerle unos huequitos a la paja. Entonces yo voy a tener ahí una especie de huequito en el hueso. Y vamos a hacer otra cosita por aquí, como para hacer que borramos, de tal manera que se va a ver como que un espacio del hueso que hace falta. Todo esto hace falta del hueso. Y al hacer todo eso falta del hueso, parece como que le arrancamos un pedazo, ¿no? Como cuando hay un pastel ahí, le arrancamos un pedazo al pastel y se ve como un sacavocado. Y eso se le conoce como cavidad staphne. Cavidad staphne. Es un quiste no ontogénico y que es exclusivo de mandíbula. Exclusivo de mandíbula. Así que sería muy interesante, sería muy bueno que ustedes hicieran una lista ahorita. Una lista, sí, donde tengamos una columna de quistes odontogénicos y quistes no odontogénicos. Ya hacen dos columnas. Y vamos a decir, por ejemplo, qué quistes son odontogénicos de las que están en esta imagen. Por ejemplo, quistes odontogénicos, vamos a colocar el 1. Vamos a decir que otro quiste odontogénico es el 4. Otro quiste odontogénico es el 7. Otro quiste odontogénico es el 5. Y otro es el 6. Básicamente esos son los quistes odontogénicos. Ah, y el 9, que es el quiste odontogénico calcificante. Luego, los no odontogénicos estarían todos los demás, ¿no? El 2, el 3, el 8, el 13, el 12, el 10, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que ustedes tengan eso. Hay unos quistes que son exclusivos de la mandíbula. O sea, que solo aparecen ahí el mandibular mediano o la cavidad de Stapney, por ejemplo. Hay otros que son exclusivos de la maxila. Como, por ejemplo, el nasopalatino, el glóbulo maxilar, el de la papila incisiva o el palatino medio. Entonces, esas son las pautas generales para poder hacer la discriminación de los diferentes tipos de quistes. En general, los quistes lo que contienen es líquido. Por eso se nota radiolúcido. Excepto aquellos que producen una matriz calcificante. Como el caso del quiste odontogénico. ¡Uy! Aquí relleteó. Exceptuando, pues, lo que sería el quiste odontogénico calcificante que genera una matriz ósea. Quiero saber si hay alguna pregunta en esta primera parte para que me comenten, por favor. Quiero saber si hay alguna duda, si hay alguna pregunta para ver si vamos bien, si no tienen dudas, porque después les voy a poner unos cuantos casos. Para que tratemos... Ahorita solo hablamos de quistes. Ahorita solo hablamos de quistes, así que... Si hay alguna duda de otro tipo de lesiones, pues... Eso lo dejaremos para un poco más adelante. Sin embargo, me gustaría escucharlos acerca de ello, ¿no? Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda. ¿Ok? ¡Uy! Esto se va a caer. El 1 se llama quiste peliapical, quiste apical o quiste radicular. Para los que me estaban consultando en este momento, eso es la... la forma de cómo se llaman, ¿no? El nombre que reciben. Estoy acomodándome aquí para poder ver sus reacciones. ¿Alguna otra pregunta? Quiste dentígero. ¡Ah! Perdón, 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 perdón. Estaba con el 4. Para Natalie, sí tiene razón, doctor. El número 1... El número 1 es el quiste dentígero. Sí, tiene razón. Disculpenme. Me distraen un poco. Ok. Si no tienen más preguntas, más dudas, avanzamos. Si no tienen más preguntas o dudas, avanzamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Rafael? ¿Por qué la... ¿Por qué la carita triste? Ya dije, me confundí. El 4 es el quiste... El quiste periapical. El 1 es el quiste dentígero. Ambos son quistes odontogénicos. Ok, ok, Natalie. Muy bien. Vamos a ver, entonces. Vamos a avanzar. Entonces, bueno, miren, vamos. Doctor, ¿cómo se llama el quiste número 10? Voy a regresar, entonces. El quiste número 10 se llama quiste de la papila incisiva. Y es un quiste que no se ve radiográficamente, solo clínicamente. No se ve radiográficamente, solo clínicamente. Eso para Maltés. Muy bien. Muy bien. Gracias, Natalie. Y gracias, Leticia. Muy bien. Vamos ahora... Vamos ahora a ver el siguiente. Este es un quiste. Fíjense cómo lleva... Primero tenemos que ubicarnos, ¿no? Nos ubicamos en la rama ascendente de la mandíbula y en la rama encontramos una serie de canalículos como una especie de colmena, ¿no? Ahí a lo largo y lo ancho de la lesión. ¿Qué quiste podrá ser? ¿Qué quiste podrá ser? Vamos a ver, que me contestan por ahí. ¿Qué quiste podrá ser? Ok, vamos a ver qué me dicen por ahí. Estamos esperando su participación. Ok, entonces, ¿qué podrá ser? ¿Qué lesión podrá ser? ¿Qué quiste puede ser ese? ¿Qué quiste puede ser ese? Vamos descartando. Vamos descartando. ¿Será un quiste dentígero? ¿Será un quiste dentígero? ¿Qué dicen? Pensemos en los quistes que aparecen a nivel mandibular. Repasemos. Bueno, quiste... Pueden aparecer los quistes odontogénicos como el periodontal lateral, el quiste dentígero, puede aparecer el mandibular mediano, el óseo solitario, la cavidad estafne, puede aparecer el queratoquiste, puede aparecer el residual, puede aparecer... Básicamente eso, ¿no? Así que, ¿con cuál de esas listas se quedaría? Vamos a ver. ¿Será un quiste dentígero? Porque si está en las ramas del dentí y no hay ningún diente ahí, probablemente... probablemente no sea eso, ¿no? ¿Mandibular mediano? No creo, ¿verdad? No creo que sea un mandibular mediano. Bueno, tampoco creo... Tampoco creo... Tampoco creo que sea una cavidad estafne. Tampoco creo que sea... ¿Qué puede ser? A ver qué me dicen. Tampoco creo que sea... ¿Qué puede ser? Estamos esperando aquí las reacciones. Vamos a ver, me salí como que un momento de la transmisión, como lo que no estoy viendo. Voy a iniciar de nuevo porque... Seguimos estando en vivo, así que seguimos por acá, pensaba que ya nos habíamos ido. Ok, entonces bueno, recapitulando. Esto al encontrarse en las zonas posteriores y tiene una buena pinta para ser un queratoquiste. ¿Ya? Pero cuando nosotros tenemos lesiones como esta, nosotros tenemos que tener también otras posibilidades. ¿Esto qué otra cosa puede ser? Puede ser un fibroma central de células gigantes, para que lo anoten por ahí. Fibroma central de células gigantes. También pueden pensar en lo que sería un hemangioma cavernoso, por ese aspecto que tiene, apolillado, ¿no? Es típico, también podrían considerar en un ameloblastoma multiquístico o un ameloblastoma múltiple. Esas opciones pueden ser atribuidas a una imagen como esta, ¿no? Hay que tomar en cuenta cómo se les vaya a preguntar, ¿no? A qué quiste se parece, entonces dicen queratoquiste. Un diagnóstico diferencial, pueden decir, bueno, desde lo que sería un hemangioma cavernoso, un fibroma central de células gigantes o un ameloblastoma multiquístico o múltiple, para este tipo de lesión. Entonces, hay que tener en cuenta estas características. Luego tenemos este otro. Luego tenemos esta otra lesión. Y fíjense el tamaño que tiene y el aspecto que tiene esta lesión. Miren, aquí nosotros podemos llegar a sospechar, podemos llegar a sospechar de un quiste mandibular mediano, un queratoquiste odontogénico que le va bastante bien, un queratoquiste odontogénico. Podemos pensar en carcinoma metastásico, un granuloma central de células gigantes o un fibroma central. Entonces, esas gamas de opciones tenemos para esto. Si pensamos en quiste, por la extensión del quiste, nosotros, por la extensión del quiste, en lo que vamos a pensar inicialmente va a ser en un queratoquiste. Si no estuviera extendido hacia posterior, me quedo con un quiste mandibular mediano. Pero como lo veo extenso, porque el quiste mandibular mediano se queda sobre la línea media, esto se extiende hacia la rama, es invasivo y progresivo, entonces yo voy a considerar en esta lesión, ya les hablé de algunos diagnósticos diferenciales, queratoquiste odontogénico, quiste mandibular mediano, granuloma central de células gigantes, carcinoma metastásico, y también lo que les había dicho, lo de el quibroma central. Esas son posibles opciones para lo que hemos descrito hasta el momento. Recuerden que si tienen alguna duda o alguna pregunta, con mucho gusto, pues pueden hacerlo. Muy bien. Vamos ahora con esta otra imagen. Ahora, en esta otra imagen vemos nosotros que hay, pues, este es un paciente pediátrico, es un niño, y por tal razón vemos dientes que todavía no se han terminado de formar, como algunas premolares, una tercera molar por acá, tiene dientes temporales todavía, dientes porque van a erupcionar. Para un paciente de más de 15 años que se le detecten varios dientes retenidos, o, sí, dientes retenidos a pesar de su edad, ahí se le conoce, tiene un nombre ese síndrome, el síndrome de nevopasocelular. Y en ese síndrome nosotros encontramos múltiples quistes en el paciente. Este no es el caso. Entonces, ¿en qué nos vamos a quedar nosotros acá? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tomar en cuenta? Hay que ver, miren, aquí hay un diente, y a partir de ese diente se está generando la lesión, así, grande. Fíjense cómo está reabsorbiendo los dientes vecinos, ¿no? Todavía está empezando a reabsorber a la raíz mesial de, en este caso, que sería el primer molagio. Entonces, aquí vamos a pensar en un quiste dentígero. Sí, sí, estamos hablando de quistes, pensamos en quiste dentígero. Ahora bien, ¿qué otro diagnóstico diferencial es? El quiste dentígero tiene un buen diagnóstico diferencial que es el ameloblastoma. El ameloblastoma es un tumor, un tumor que genera retención de dientes, al igual que el quiste dentígero. La diferencia es que, obviamente, al ser tumor es más raro, es más agresivo y contiene células. O sea, ese espacio está vacío porque está lleno de células que prácticamente se están comiendo el hueso. En el caso del quiste, es un líquido que está compresionando los tejidos vecinos y eso genera la reabsorción del diente y del hueso. Es más usual que un tumor reabsorba dientes de esta forma que un quiste, ¿no? Entonces, ameloblastoma, queratoquiste odontogénico y quiste dentígero pueden ser buenos diagnósticos diferenciales para esta imagen. Quiero saber si con estos tres casos vamos nosotros más o menos entendiendo la dinámica de la interpretación radiográfica con enfoque en patología. Quiero saber, a ver si me cuentan por allí, si están, estamos claros. Quiero saber, ahí reaccionenme con unos likes ahí, por favor, para saber si estamos, si estamos sintonizados. Gracias. 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 Muy bien, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Ahora aquí viene una cosa bien interesante. Fíjense que no todos los quistes se ven radiográficamente. Es uno de los puntos importantes que quiero que recuerden. No todos los quistes se ven radiográficamente. Hay un quiste que nosotros mencionamos hace poco, que aparecía a nivel de la papilla incisiva, que era el quiste que recibe ese nombre. Otro quiste es el quiste de erupción. Y el quiste de erupción es un quiste que se aprecia clínicamente. Quiste que se aprecia clínicamente. ¿Ya? Para que lo tomemos en cuenta. Y esto es un quiste de erupción. El quiste de erupción se aprecia clínicamente. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Quiero que me planteen ahí algunas opciones. Que me planteen algunas posibilidades. A ver, ¿qué me dicen por ahí? ¿Qué piensan? ¿Qué puede ser este quiste? Hay que analizar, hay que analizar cuáles son las circunstancias. Recuerden que cada radiografía nos está contando una historia. Y aquí, un quiste radicular, dice Rafael. Un quiste periapical, apical o radicular es una muy buena opción. ¿Por qué? Porque el quiste... O sea, tenemos un diente tratado endodónticamente. Y esos dientes, pues, pudieron haber tenido una radiolucencia que justificara hacer la endodoncia. Y del diente se disemina la radiolucencia. Así que, un quiste periapical o radicular es una muy buena opción. Muy buena esa, Rafael. Muy bien. Muchas gracias. Ok, aquí tenemos, por ejemplo, un quiste que habíamos mencionado que aparecía a nivel de lo que sería la tabla alveolar de los dientes superiores. ¿Qué quiste podrá ser? Este quiste, aunque lo estamos viendo clínicamente, sí se aprecia radiográficamente. Sí se aprecia radiográficamente. ¿Qué quiste puede ser? Vamos a ver si han puesto atención y me pueden comentar. ¿Qué quiste puede ser? Estamos esperando ahí la participación. A ver qué me dicen por allí. ¿Qué me comentan? ¿Qué me dicen? Sigo esperando. A que me cuenten. ¿Qué quiste podrá ser este? Bueno. A falta de participación. Bueno, puede ser un quiste alveolar, ¿no? Al quiste alveolar. Muy bien. Gracias, Rafael. Lo dijo justamente cuando lo estaba colocando por ahí. Muy bien. Ahora, para entender las radiografías un poco, se necesitan las reconstrucciones 3D, para que ustedes más o menos tengan una idea. Por ejemplo, aquí vemos como alrededor de dos dientes se nota como un gran espacio. Fíjense la densidad que tiene aquí el hueso. Y fíjense cómo aquí la densidad de ese hueso se ha perdido significativamente. Fíjense la inclinación de los dientes y demás. Vamos a pasar a otra vista. Fíjense que aquí tenemos del otro lado un diente que está impactado y vemos cómo esta parte tiene menos densidad ósea, ¿no? Aquí vemos el agujero mentoniano que habíamos mencionado. Básicamente, aquí podemos ver una tercera vol molar microdóntica. Entonces, fijémonos. En esta reconstrucción 3D, cómo se aprecia un hueco a nivel de la zona premaxilar del lado derecho del paciente. Y noten el patrón de destrucción ósea. O sea, esto puede ser desde un tumor hasta un quiste, ¿no? Un tumor o un quiste. Puede ser un quiste periapical. Si este diente pues tiene algún problema pulpar, muy probablemente. Aquí podemos notar, fíjense cómo se ha generado esa destrucción de la tabla ósea. Esto está bien relacionado, por ejemplo, a queratoquistes, donde se destruye. Por eso es que se ve radiolúcido. Porque hay una parte del hueso que hace falta ya hasta la raíz y ahí está todo el huequito que ha dejado lleno del quiste líquido alrededor del mismo. Aquí tenemos el agujero mentoniano. Aquí podemos ver, miren, ya en una perspectiva más radiográfica, miren el gran halo de destrucción. La gran destrucción que eso puede generar. Aquí también podemos estar en la presencia de un queratoquiste odontogénico. Fíjense que por eso es que se nota con esa destrucción significativa, como que atraviesa el hueso por completo. Aquí tendríamos un quiste mandibular mediano. Y fíjense cómo es el patrón de destrucción. Los dientes prácticamente en algún momento se pueden tornar móviles, aunque estén plenamente vitales, ¿no? Y aparece sobre la línea media. Quiste mandibular mediano. Miren, esta gran lesión, esto puede ser un tumor, una metástasis. Metástasis, carcinoma metastásico, que puede estar asociado al pulmón y se disemina a nivel de lo que sería el cuerpo mandibular. Prácticamente aquí el paciente ha perdido muchos de sus dientes porque el hueso ya no tenía remanente. Entonces esto se va a ver como una gran lesión radiolúcida. Aquí lo podemos ver desde otra perspectiva. Miren ese patrón de bordes irregulares. Eso ya no es de quistes. Eso ya es de tumores. Normalmente los quistes tienen bordes regulares. Esto perfectamente puede caer dentro del grupo de lesiones tumorales, como el carcinoma metastásico. Aquí tenemos otro tipo de reconstrucciones donde podemos ver las radiolucencias y el patrón de destrucción. Y fíjense cómo prácticamente atraviesa el hueso, ¿no? Desde anterior o lateral, anterior, lateral o posterior. Y por eso es que se ve así radiolúcido, porque el contenido es líquido o son células las que están asociadas ahí. En algunos casos los tumores pueden crecer mucho, la acumulación de células puede ser tan grande que generan estas expansiones patológicas. Todo esto es huesecito, que está ahí, y dentro están las células neoplásicas de los tumores. Los quistes, como normalmente son líquidos, esto se puede hacer un aspirado, y el aspirado genera un líquido ámbar, usualmente. Esa es una prueba diagnóstica para los quistes. Y existe un quiste que no se aprecia geográficamente, pero sí clínicamente, que en este caso es el quiste de erupción, ¿verdad? Que es cuando se ha extraído prematuramente un diente temporal, y cuando erupciona el permanente genera un saquito de tejido alrededor de la encía, que si el paciente come, se muerde, genera un traumatismo que se le conoce como hematoma de erupción, que no es nada más que el mismo quiste de erupción que tiene el líquido, o sea, tiene el líquido ahí, pero al traumatizarse, se llena de sangre, o sea, se vuelve ese color violeta, rojizo. Ese se conoce cuando se traumatiza y se vuelve rojo, se le conoce, o violeta, se le conoce como hematoma de erupción. Ahora, aquí tenemos una vista de la base mandibular de un quiste, fíjense que es quiste porque tiene bordes más regulares, y es el expansivo, esto perfectamente puede ser un quiste dentígero. Entonces, aquí tienen una distribución porcentual acerca de los quistes odontogénicos, y pueden ver de que el quiste radicular o residual se pone como residual o radicular porque obviamente están asociados. Un quiste radicular mal manejado, sin un abordaje, sin un curetaje correcto, lo que va a generar obviamente va a ser una lesión residual, por eso es que son los quistes más comunes. Es el quiste más común, el radicular, periapical o apical, seguido, pues, de lo que ustedes pueden notar aquí, el 16%, que es un quiste folicular, que es el quiste dentígero, después tenemos los queratoquistes, y otro grupo de quistes que ya hemos mencionado. Entonces, este gráfico de distribución porcentual, pues, es bien interesante con ese respecto. Entonces, por ejemplo, en este caso, si tenemos una expansión de la tabla ósea, vemos como hay dientes que no han erupcionado todavía, y tenemos, por decir así, un compromiso óseo en este segmento de acá. Todo esto, hay células ahí que están desarrollándose, no se ve como un hueco, entonces esto probablemente sea un tumor. ¿Qué tumor puede ser? Un granuloma central de células gigantes, un fibroma central. Esa puede ser una posición, dependiendo del aspecto que tenga. Un osteomosteoide en maxila es bastante raro, pero se puede considerar. Ahora, cuando nosotros tenemos lesiones con bordes irregulares, yo voy a pensar en dos grandes cosas, que puede ser o un tumor o un proceso inflamatorio o infeccioso. De las dos posibilidades, la primera que voy a empezar a pensar es la más común, que es la inflamatoria infecciosa. Así que esto puede ser por un trauma o puede ser por una infección por caries. No se ve caries, así que puede ser por un evento traumático. Pero si no hay un evento traumático y no hay caries, entonces yo paso a pensar en la siguiente gama de opciones, que son los tumores. ¿Verdad? Entonces, hay que tener una percepción no ambigua como esta imagen para poder reconocer que sí es radio opaco y que es radio lúcido y radio mixto. Recuerden que al inicio de nuestra charla hablamos de que estas son la gama de aspectos que pueden llegar a tener, desde radio opaco a radio lúcido o radio mixto. Entonces, por ejemplo, en este caso, que nosotros encontramos a nivel mandibular una expansión de la tabla ósea, yo puedo pensar aquí, ya se los había dicho, si no hace falta ningún diente, no hay ningún diente incluido aquí, que la toquiste, queda un poco descartado, vamos a pensar en un granuloma central de células gigantes, un fibroma central, en ausencia de diente ahí, ¿verdad? Si hubiera un diente ahí o hace falta un diente, yo pienso muy bien en qué era toquiste odontogénico. Entonces, aquí con abultamientos a nivel mandibular, puedo pensar en fibromas y también puedo pensar en osteomas. Y bueno, para poder hacer los diagnósticos diferenciales, siempre es bueno hacer un diagrama de Venn, ¿no? En el diagrama de Venn, donde comparo las características de tres patologías, esto puede ser el queratoquiste, el ameloblastoma y el quiste dentígeno. Entonces, ¿qué cosas tienen en común? Son lesiones radio lúcidas de los maxilares que generan expansión, ósea y reabsorción de dientes. Esas pueden ser características comunes. Ahora, de entre las tres, ¿no? Dos características que tenga el queratoquiste con el quiste dentígero son denominados quistes odontogénicos, normalmente aparecen a nivel mandibular. Aquí entre el queratoquiste y el ameloblastoma son agresivos, progresan rápido. Una característica entre el ameloblastoma y el quiste dentígero afecta casi siempre a los mismos dientes y tiene un patrón que puede ser múltiple. Esas son algunas características para armar un diagrama de Venn que eso facilite el aprendizaje de las diferentes lesiones. Entonces, aquí les voy a dejar unos casos clínicos. Aquí pueden pausar el video ya cuando ya quede listo y ustedes analizan más o menos las características. Entonces, aquí tenemos la radiografía panorámica, la ortopantografía y nos vamos a dirigir a esta reconstrucción 3D donde vemos una especie de hueco que tiene el área maxilar y vemos estos como dientes que salen ahí que son, en este caso, uno de los aspectos que les va a ayudar muchísimo que aquí lo tienen acá. La palabra clave acá son los dentículos. Si nosotros encontramos en una descripción de lesión la palabra dentículo significa que son pseudodientes. Esos dentículos casi siempre están asociados a algo que es un tumor odontogénico que se conoce como odontoma. Prácticamente, dentículos es igual a decir odontoma. Si ustedes logran descubrir dentículos, ustedes probablemente estén en presencia de un odontoma. Como es en el caso, ¿no? Aquí este tumor, en este caso, era un tumor y era el odontoma. Aquí tenemos otro. Aquí vemos la panorámica. Ahí vemos cómo está el diente y vemos ese patrón irregular, ¿no? Ese patrón irregular que tiene ahí y esa desviación que tiene en las vistas transaxiales y esto, pues, perfectamente se le puede atribuir a un keratoquiste. En este caso, se le puede atribuir perfectamente a un keratoquiste. Ustedes pueden leer ahí las características de la lesión y con eso se pueden ayudar, ¿no? Aquí este tumor, en este caso, quiste, entre comillas, keratoquiste. Aquí tienen el otro caso. Ahí vemos la lesión. La amplia lesión que tenemos ahí y, pues, vemos cómo está destructivo, ¿no? Y aquí podemos pensar en un tumor, un tumor por la grave destrucción que tiene, ¿no? Miren cómo está ampliamente destruido en esa zona, ¿no? Puede ser un carcinoma metastásico. Miren cómo la rama también se puede estar afectando y un keratoquiste también se puede llegar a considerar. Entonces, bueno, sin tomar más de su tiempo, pues, espero de que este breve repaso les dé luces para poder resolver nuestro examen del lunes. Sin más, yo quiero agradecerles su participación el día de hoy y nos estamos viendo en otras entregas. Gracias. 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 Gracias.